un documento que el doctor Alduzin quiere compartir con nosotros el día de hoy hablando acerca de los extraterrestres tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy, hemos visto noticias de avistamientos y cosas así entonces cómo explicar eso y si a la luz de la Biblia hay manera de, no sé, de avalar, de interpretar este tipo de manifestaciones en el cielo la Biblia nos muestra claramente que si hay vida extraterrestre, claro que la hay, simplemente no es una vida de marcianos, venusianos, jupiterianos, etc, etc sino que los extraterrestres o las criaturas que Dios creó, antes de crearnos a nosotros, la Biblia los clasifica de diferentes formas les llama ángeles, los ángeles, la palabra malak en el hebreo, angelus en el griego, tienen el mismo significado, enviados o mensajeros entonces hay un tipo de criaturas extraterrestres, sobrenaturales, que se llaman ángeles y estos ángeles han sido enviados al mundo para poder traernos mensajes como se le aparecieron a Daniel, se le aparecieron a Ezequiel se le aparecieron a la Virgen María, a Isabel, la prima hermana de la Virgen María, a José, el que estaba comprometido con María en fin, tenemos una intervención asombrosa en la Biblia de seres extraterrestres que la Biblia le llama ángeles pero estos ángeles están divididos en dos, en los ángeles caídos y en los ángeles que permanecieron fieles a Dios los caídos son los que se rebelaron con Satanás, pero aparte de los ángeles tenemos a los querubines dicen Ezequiel 28 que los querubines están en un orden especial de Dios representando la santidad que son los que están sobre el arca cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el arca construyó dos querubines con las alas tapando el propiciatorio y mirando hacia la sangre y tenemos en tercer lugar a los serafines que tampoco bajan a la tierra están arriba del trono de Dios, Isaías capítulo 6 del 1 al 5 y están continuamente adorando y alabando la santidad de Dios este, usted entonces ve una relación estrecha entre todo esto, los ovnis y todo esto con el arrebatamiento de la iglesia usted lo, lo... claro claro perdón no, no, sí sí, es lógico, o sea, repito, sí si vamos a desaparecer realmente y si la Biblia realmente es la palabra de Dios como lo dice Juan capítulo 14, 1 Corintios 15, 51, 53, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 donde habla claramente acerca de la desaparición de millones de seres humanos que Jesucristo nos encontrará en el aire, no tocará los pies en la tierra sino que seremos sacados de la tierra y en el aire vamos a reencontrarnos con Jesús es lógico que el mundo se va a quedar asombrado van a desaparecer millones de personas ¿qué respuesta pueden tener? pues la única que pueden tener es esa ¿cómo vamos a explicar la desaparición de millones de personas? si no es más que a través de se los llevaron los extraterrestres o hay unos ovnis que vinieron, ¿verdad? y se los secuestraron para acabar con todos aquellos que creen en la religiosidad porque sabemos que el anticristo terminará con todas las religiones y establecerá su ideología propia de un ateísmo total que gobernará el mundo hace 28 años por ahí, 1992 creo que en mi casa alguien le hizo una pregunta a usted y es más o menos en esta línea de alguien que pregunta desde Guatemala y ella, la hermana Luz, dice he tenido contacto con extraterrestres de manera espiritual y me han dicho que ellos solo quieren saber por qué los estamos investigando que los dejemos en paz y que están entre nosotros disfrazados de seres humanos que observemos sus naves que están en los cráteres de volcanes y por eso los temblores Don Armando hace 28 años más o menos le escuché una respuesta a alguien que le hizo una pregunta parecida quiero saber lo que opina 28 años después Sí, bueno esta persona que hace estas aseveraciones la razón es por la cual el mundo sin el Espíritu Santo se encuentra como se encuentra engañado entonces la Biblia nos revela que los demonios pueden tomar forma para transmitir los mensajes 1 Timoteo 4, 1 dice que son enseñanzas de demonios que muchos se apartarán oyendo estas enseñanzas gente que dice que oye voces gente que dice que tiene contacto o que viajó fuera del cuerpo y que llegó al infierno, etc, etc todas estas experiencias son peligrosísimas porque la Biblia nos muestra la realidad de los demonios entonces la voz que esta persona escuchó no fue la voz de un ángel ni la voz de Dios ni de los extraterrestres fueron voces de demonios porque todo aquello que está revelado fuera de la Biblia y que contradice la palabra de Dios no se puede concebir como una verdad escrita le dice Pablo a Timoteo porque no te apartes de ninguna otra cosa y si alguno no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo nada sabe está envanecido y está creyendo cosas verdad completamente fuera de lo que realmente Dios nos ha revelado se nos fue el tiempo Armando muchísimas gracias Roger gracias a usted por permitirnos estar en su casa añoro los almuerzos de los días miércoles será pronto hermano Armando que nos vamos a unir nuevamente a poder almorzar juntos y tener esas buenas discusiones que se arman bonitas en la mesa como el chamo también nos vemos mañana si Dios lo permite nuevamente aquí aquí te espero ok igual gracias